La ibristofilia es una condición psicológica en la cual una persona se siente atraída sexualmente o románticamente por individuos que han cometido actos de violencia o crímenes, especialmente asesinos. Esta fascinación puede parecer incomprensible para la mayoría de las personas, pero hay múltiples factores psicológicos y socioculturales que pueden explicar por qué alguien desarrollaría esta atracción hacia criminales peligrosos. El término ibristofilia proviene del griego, donde, ibricein, significa cometer un ultraje o una violación, y, filia, denota amor o amistad. Esta condición puede manifestarse de diversas formas, desde una admiración platónica hasta un deseo profundo de establecer una relación íntima con el criminal. A menudo, los casos más notorios de ibristofilia involucran a mujeres que se enamoran de asesinos notorios, aunque esta condición no está limitada por el género. Sensación de poder y control Algunas personas pueden sentir que tienen el poder de cambiar o redimir a alguien tan notoriamente peligroso. Esta ilusión de control y redención puede ser una forma de autoafirmación. Atracción por el peligro La adrenalina y el riesgo asociado con una relación con un criminal pueden ser estimulantes para algunas personas. El peligro inherente puede generar una atracción similar a la experimentada en deportes extremos o actividades arriesgadas. Simpatía por el transgresor En algunos casos, las personas pueden desarrollar un sentido de empatía o simpatía hacia los criminales, percibiéndolos como víctimas de circunstancias sociales o psicológicas adversas. Esto puede llevar a un deseo de protegerlos o cuidarlos. Fama y notoriedad La atención mediática que reciben los asesinos famosos puede hacerlos parecer carismáticos o interesantes. Las personas pueden ser atraídas por esta notoriedad, deseando una conexión con alguien que ha captado la atención del mundo entero. Romanticismo del rebelde Culturalmente, existe una tendencia a romantizar a los rebeldes y a quienes desafían las normas sociales. Los criminales, especialmente los asesinos, a menudo son vistos como los rebeldes definitivos. Representación en medios La televisión, el cine y la literatura a menudo representan a los asesinos de manera fascinante o carismática, lo que puede influir en las percepciones y atracciones de las personas hacia ellos. Búsqueda de notoriedad Algunas personas pueden buscar atención mediática para sí mismas al asociarse con figuras notorias, lo que les da una sensación de importancia y reconocimiento. La hibristofilia puede tener consecuencias graves tanto para las personas que la experimentan como para la sociedad en general. Las relaciones basadas en esta atracción pueden ser emocional y físicamente peligrosas. Además, este fenómeno plantea cuestiones éticas sobre la glamurización de la violencia y el impacto en las víctimas de los crímenes. En resumen, la hibristofilia es una condición compleja que implica una mezcla de factores psicológicos y socioculturales. Aunque puede parecer desconcertante, comprender los motivos detrás de esta atracción puede ofrecer una visión valiosa de la mente humana y de cómo las experiencias individuales y sociales moldean nuestras emociones y deseos. Suscríbete para poder seguir subiendo contenido. Hasta el próximo vídeo.